Bueno, muchísimas gracias a Alejandro, Laura, a cada uno de ustedes, de verdad que es muy bien poder venir acá a contar la experiencia. Al igual que nos dijo Jamie, yo voy a ser muy rápido, entiendo la hora en la que estamos, entonces voy a tratar de ser muy concreto. Tengo dos premisas de entrada. La primera, el respeto y la admiración por cada uno y cada una de las bibliotecarias que hay en este recinto. Y la segunda, no nos paramos acá a decir verdades absolutas. Nos paramos acá a dar puntos de vista y a contar experiencias. Y esas experiencias obedecen a unos contextos y los contextos son diversos. Con esas dos premisas, les cuento que pertenecen a una de muchas instituciones que promueven la lectura, que promueven las bibliotecas como parte de un entorno para el bienestar y el conocimiento. Y actualmente coordinó un pedacito de muchas cosas que se hacen y ese pedacito se llama Promoción de Lecturas, Escrituras y Oralidades. Y es en plural, y ya vamos a irlo mirando, porque hemos entendido la importancia de hablar desde lo plural cuando hablamos de la lectura. Avanzo entonces. Ahí se perdió un poquito, es expandir la mirada. Esta presentación de la experiencia parte con una premisa, y es primero mirarnos dentro para luego expandir la mirada sobre lo que las bibliotecas pueden llegar a ser en las comunidades. Y acá nuestras bibliotecas no son únicamente, no están únicamente al servicio de la información, sino que también están al servicio del diálogo de saberes y de la posibilidad de ser espacios para que las personas estén, para que las personas habiten, así como habitan otros espacios de subinterés. Lo que les digo tiene que ver con algo que entendimos hace tiempo y es la importancia de que la lectura o las lecturas hagan parte de la vida cotidiana. Nos encontramos con un problema tremendo, yo no sé si ocurre en todas partes, pero a las lecturas, ciertas edades poblacionales les toman un poco de pereza, les da un poco de pereza, les cogen incluso a veces un poco de odio, y uno va y se pregunta, ¿pero por qué lo odiabas? ¿Por qué te encanta? Voy a poner un ejemplo y perdónenme, ¿por qué te encanta el fútbol? Pero odias las lecturas. Ejemplo, cierro paréntesis. Y tiene que ver con la falta de lo cotidiano en las lecturas. Y es que hemos dicho a veces que leer es para unos pocos, o que lees si estás estudiando algo, o si estás haciendo algo en la universidad, o que lees si a través de ello vas a obtener un puesto que te va a dejar plata. Es decir, la lectura como una instrumentalización. Bueno, pero cuando hablamos de lecturas, estamos hablando de todas las formas de las que podemos hacernos mano para que entendamos que somos historias. Los seres humanos estamos hechos de carne y hueso, pero también estamos hechos fundamentalmente de historias. Y las historias son cotidianas. Por eso las lecturas que más se deben disfrutar son las lecturas que hacen parte de los momentos de bienestar cotidiano. Los fines de semana seguramente ustedes se reúnen en familia, en las noches, por ejemplo, yo vengo de un lugar donde antes de la televisión, en las noches se reunían a contar historias desde las oralidades, a contar historias con una fogata y un chocolate. Eso hace parte de las lecturas como cotidianidad. Y generar acceso. Otro de los grandes problemas cuando hablamos, cuando empezamos a problematizar las lecturas, es que no se lee tanto, es que se lee muy poquito, es que se compran muy poquitos libros. Pero somos muy restrictivos con el acceso. Generar posibilidades es generar acceso. Y acá voy a decir algo que a veces aplica y a veces no, y esto también es puro contexto. Son más importantes los lectores y las lectoras que los libros. Por eso hice la claridad. A veces aplica, a veces no. Entendimos desde una experiencia puntual, y en un contexto muy puntual, que queremos cuidar más las lectoras y los lectores que los libros. Y a veces se nos pierden. Y muchos. Pero los lectores y las lectoras siguen ahí. A veces se puede, a veces no, pero en esta experiencia nos ha funcionado maravillosamente. Generar posibilidades es generar curiosidades, es seducir. Para quienes promueven las lecturas en los entornos bibliotecarios o en otros, deben tener claro que deben ser grandes seductores y seductoras. Entonces, tenemos que seducir como premisa para mediar las lecturas. Permitir que la gente se haga sus propias preguntas, que genere sus propias historias, que decida lo que es importante, lo que necesita, lo que le gusta. Aunque mediar la lectura, por supuesto es un acto político, como la biblioteca misma, tiene una base política, una base del pensamiento, también es importante pensar en la horizontalidad del diálogo de sabéis. Y que las personas digan dónde quieren leer, cuándo quieren leer, qué no quieren leer, o en qué etapa de la vida no quieren leer, porque quienes tenemos hijos llegan hasta los nueve años siendo unos ávidos lectores, de los nueve a los catorce quieren otra cosa en la vida. Digamos que hay ahí una palabra clave que es revendía y quizás después de los quince vuelven a leer. Esto para decirles que también debemos elegir como personas cuándo y qué queremos leer y no lo que está en el digamos exhibido solamente. Acá hay una imagen que nos llama mucho la atención a nosotros que una vez empezamos a recibir muchas preguntas de por qué no teníamos parte de nuestras bibliotecas en espacios recreativos, en espacios donde hay piscinas. Y voy a esto precisamente eso nos abrió la mirada porque entendimos que la biblioteca no debe reemplazarse, es decir, es un error pensar que si yo monto una canasta con libros en un rincón de un parque estoy reemplazando una biblioteca, digamos que ese no es el deber ser. Pero lo que sí podemos pensar es cómo la biblioteca sale a los territorios. Con esto empazo y es cómo se piensan los bibliotecarios y las bibliotecarias el acceso y la mediación a los lectores que no están en la biblioteca. Algo también que es parcialmente cierto es que es muy fácil sostener los lectores y las lectoras que van a la biblioteca, están ahí, esos lectores ya van. Yo no necesito seducir a don Gabriel que va todos los días a leer algo a mi biblioteca. No lo necesito hacer. Los lectores que me retan como bibliotecario o bibliotecaria son los que nunca han ido, los que no están por ninguna parte. Y pensar la biblioteca caminando los territorios nos lleva a pensar en una piscina, nos lleva a pensar en estructuras en los parques cuando hay posibilidad de hacerlo. Porque aquí hay algo que quiero desligar y es que la creatividad no necesariamente necesita plata. Entonces, los bibliotecarios, yo soy uno muy orgulloso, a veces decimos ah, pero es que no tengo plata para. Pero a veces la creatividad puede sobrepasar ese problema del presupuesto financiero. Poder llevar libros a los parques, poder articularnos con iniciativas del orden de lo nacional, de lo internacional, donde también hay recursos, como el tema de objetivos de desarrollo sostenible, donde no me detendré porque no hace parte de esta presentación. Es también mirarnos distinto. Yo les voy a mostrar muy rápidamente desde dónde estamos parados cuando les contamos la experiencia. Nosotros nos nombramos ecosistema de bibliotecas. Y es que entendimos que aunque somos una red y seguro ustedes tienen distintas formas de asociarse, de pertenecer al ministerio o de pertenecer a cierta agremiación, hay una cosa vital y es la necesidad de no ser iguales. Éramos una red de bibliotecas, pasamos a ser un ecosistema de bibliotecas porque declaramos que no nos interesaba parecernos, que no nos interesaba que las actividades que se hicieran en el norte fueran las mismas que se llevaran al sur y no nos interesaba por lo que acabo de decirles, el conocimiento situado, el respeto por el contexto, las necesidades y los deseos de las comunidades puntualmente hablamos. Voy a pasar esa diapositiva con tanto texto que no me gusta y entonces nos dedicamos a conectar territorios con historias, es decir, nos dedicamos a conectar historias. ¿Cómo? Por supuesto con las bibliotecas que queremos tanto, pero cada vez que se nos presentaba la oportunidad de llevar un servicio bibliotecario a un lugar por lo general rural o de contexto campesino en Colombia, lo hacíamos con ayuda de las mismas comunidades y aquí también hay una clave para pensar qué hacer o cómo hacer cuando los recursos y esto no pasa en ninguna parte del mundo, los recursos no son ilimitados, yo no creo que nadie tenga recursos ilimitados para hacer algo, hay una base y son las comunidades mismas. Un amigo que murió el año pasado, Alfredo Mirés, fue un gran precursor de las bibliotecas rurales y campesinas que son bibliotecas autogestionadas por las comunidades. Entonces, ¿qué pasa en un contexto como los que están viendo en estas fotos cuando llegamos con algo de lo cual la comunidad ni la interesa ni la han invitado, la biblioteca no se ha legitimado en la mente de las personas? Lo que ocurre es que no funciona, pero cuando la biblioteca empieza a ser parte de la gestión de la comunidad de base, ya sea porque la vecina la abre, tenemos bibliotecas por ejemplo que tienen unos pequeños gallineros y los vecinos van y alimentan las gallinas, o cual, mil ejemplos, cuando las comunidades digamos empiezan a legitimar como parte de su cotidianidad pasan cosas distintas. Voy a obviar el video para que nos rinda. Acá cuatro asuntos de recuerden que les acabo de decir que conectamos historias o conectamos territorios con historias. Cuatro asuntos que han sido fundamentales para nosotros. crear contenidos y permitir que las personas creen contenidos, autopublicar es fundamental para nosotros y que los jóvenes hagan pancines por ejemplo, ha sido genial para nosotros. Fomentar las lecturas en plural porque no todos tenemos que leer de la misma forma. Poner en circulación las lecturas por el problema del acceso al que me refería hace un momento y mediando información y conocimiento porque no creo que haya una disrupción allí. Y mediar conocimiento es simplemente permitir que lo que fluya en nuestros entornos bibliotecarios. Esto lo paso rápidamente a hablar un poco de cuáles son las colecciones con las que nos hemos hecho en este proyecto de Antioquia cuántos usuarios hemos atendido por año en este proyecto en una suma de muchísimos esfuerzos. También pensando que la transformación no debe ser ajena a las bibliotecas. Y aquí hay algo que quiero dejarles bibliotecarios y bibliotecarias. Es sumamente irrespetuoso pensar que han pasado 20 años o 30 años y que en las bibliotecas no ha pasado nada. En las bibliotecas sí han pasado cosas. Evidentemente. ¿Tenemos retos nuevos? Por supuesto. ¿Tenemos que seguir transformándonos y acogiendo nuevas formas? Por supuesto. Pero sí han pasado cosas. Y han pasado cosas del lado de las comunidades. Y acá nosotros cuando hablamos de una palabra que está un poco desgastada por lo menos de donde vengo que es innovación. La pandemia desgastó la palabra innovación. Pero aquí unas imágenes donde simplemente para mostrarles comprendimos que las bibliotecas podían ser distintas de acuerdo a las búsquedas de las personas. Hasta llegar que no es nuestro caso a tener bibliotecas sin libros. porque así se configuran también. Laboratorios, semilleros, impresoras láser. Tampoco desconocemos ni negamos ni satanizamos la importancia que esto tiene. Pero así como tenemos en una biblioteca una impresora láser, tenemos en un par de bibliotecas máquinas de coser que están ahí puestas como se pone una computadora en una mesa porque a quienes quieren ir a la biblioteca a coser. Aquí bueno ahí dice apuesta en los territorios se configuró en esta computadora pero la apuesta en los territorios habla básicamente de cómo estamos llegando y con esto cierro. Creemos que el barrio es una biblioteca y que la comunidad es una biblioteca y no es una declaración menor. Cuando tú dices es que la comunidad es una biblioteca se abren las posibilidades de lo que allí puede ocurrir. Pensamos en las memorias futuras esto justamente habla de cómo una comunidad quería reunirse a contarse historias en uno de los municipios allá digamos que la división está por departamentos y por municipios y ahí dice aunque no parezca memorias futuras pensamos también que las bibliotecas son memoria del futuro sin respetar por supuesto el pasado y tampoco dejar de prestar atención al presente pero las bibliotecas que subsisten como proyecto deben ser bibliotecas que preserven la memoria futura y esto creo que es fundamental también. Volviendo a Alfredo Mirés que digamos que lo recuerdo un poco más a partir de su fallecimiento el año pasado como les decía cuando nos encontrábamos con él por fortuna usaba frases como si te das cuenta que tu caballo ha muerto bájate de él memorias futuras hacemos de la lectura un juego y es esa posibilidad de entender que hay otras expresiones artísticas que no riñen con nosotros cuando yo entré al lugar donde estoy éramos muy estrictos en que la lectura no podía combinarse con la pintura que los niños y niñas no podían llegar a una biblioteca a recortar papel que le dejáramos eso a la escuela y que nosotros a leer libros y fuimos entendiendo que eso no es la cotidianidad es como si tú dijeras no o conversas o te tomas un café pero no hagas las dos cosas al tiempo eso no es cotidiano las bibliotecas entonces deben hacer el juego cotidiano porque el juego es lo que ocurre en la vida diaria de las personas la conversación y las tertulias y aquí hay una foto que nos interesa mucho es una empresa que se dedica a reciclar y la biblioteca así como esta empresa ha ido a muchas a decirle a los trabajadores y a las trabajadoras así como lo hacían y creo que aún lo hacen en Cuba la lectura también puede hacer parte de la cotidianidad de la vida productiva y es que ahí nos enfrentamos a un problema tremendo y es que somos muy lectores o más cercanos mejor a la lectura mientras estamos en algún proceso formativo pero cuando llegamos a la vida adulta y nos dedicamos a trabajar creemos que ya solamente estamos para trabajar y en esos entornos las historias también transforman la vida de las personas y definitivamente las palabras tienen que viajar por eso a nosotros nos gusta mucho algo que está muy clásico son mochilas nosotros regamos mochilas siempre que podemos pero centrados en los lectores y en las lectoras lo que estoy diciendo es se nos pierden las mochilas y se nos pierden los libros pero no se nos pierden los lectores en este caso en las comunidades rurales es una apuesta que a veces se puede a veces no es polémica entiendo pero créanme que rescatar lectores tiene esta vía por ejemplo pensar que podemos hacer de la plaza pública una biblioteca bien ha sido fantástico los eventos y creo que bueno sin darnos cuenta creo que nos hemos focalizado desde donde estoy en la sede de eventos no lo había considerado así pero creemos que los eventos son una excusa de seducción muy poderosa a veces se piensa que los eventos son solamente mediáticos es decir para llamar la atención y para hacer una valla y para promocionarnos pero los eventos generan curiosidades y personas que nunca han visto un libro de Cortázar o que nunca han visto un libro de García Matos o de Pizarnik o de cualquier autor y lo ven en un evento mínimamente les pica la curiosidad y si hay un buen promotor de lectura cerca de ese libro pues va a ser mayor la curiosidad los eventos sirven para eso y acá estas son mujeres que están en la parte norte del departamento donde tenemos acciones están en un lugar que se llama Nechi es un lugar de donde se extrae oro es un lugar de minería y uno cree donde hay oro pues hay mucha plata en mi país los lugares donde se extrae el oro son los más pobres que tenemos hablar de pobreza es complejo es multidimensional por supuesto pero entiéndanme muchas carencias y en Nechi ese lugar tan carente cuando nosotros llegamos y acá una clave que no les había dicho y es que nosotros llegamos primero a caminar siempre llegamos primero a caminar y a conversar con la gente nunca llegamos con una mochila nunca llegamos con un programa hecho nunca llegamos con un escritor del brazo llegamos solos y llegamos a caminar y a tomar café con las personas que están en la calle varios días y con eso entendemos un poquito lo que necesita esa comunidad de la biblioteca cuando llegamos a Nechi el día anterior habían asesinado su pareja asesinó una mujer con un elemento metálico cuando fuimos a preguntar que pasaba nadie estaba horrorizado nadie estaba horrorizado preguntamos por qué y es que pasaba todo el tiempo entendimos que una biblioteca que fuera a ser cualquier cosa no servía que debía conversar con la realidad de este lugar y así diseñamos entre porque esto digamos que es una pluralidad siempre diseñamos una estrategia para hombres y para mujeres donde hay diversas cosas desde tejido cine por supuesto clubes de lectura talleres de literatura de poesía talleres solo para mujeres en fin pero acá lo que quería contarles rápido es y los de amor y de vida en sí es un programa también para hombres porque no se puede atender un problema de esta magnitud si los hombres se hacen a un lado y reunimos públicamente las cinco mujeres que tienen el problema entonces no es un programa en clave de feminismo sino es un programa comunitario que intenta parcialmente poner la conversación sobre la mesa sobre un problema muy delicado que no los estaba ya escandalizando nuestras bibliotecas siempre será la base de lo que hacemos no queremos reemplazar bibliotecas por pequeños rincones literarios queremos que las bibliotecas sean el centro y que salgan a los territorios como bibliotecas porque eso también es un miedo que algunas veces me han manifestado y es pero si están todo el tiempo en la calle pues la biblioteca va a terminar convertida en una cafetería no la biblioteca es el centro de la acción territorial y cierro con esto cuando miramos hacia arriba vemos el cielo las nubes los cables de energía las copas de los árboles las antenas los lomos de los libros en esas bibliotecas altas que todos queremos tener las tejas de las casas los hilos de lluvia cuando caen de los tejados al pavimento las hojas de las enredaderas que nos dejan de que olvidemos que por más cuidado que tengamos la naturaleza ciudad que tengamos la naturaleza siempre será importante en el 2023 el ecosistema de bibliotecas de Compenalco Antioquia vamos a mirar distinto y cierro con esto porque ha sido otra cosa de las que queríamos contarles y es que cada año tenemos una inspiración distinta y es una forma de tomar aire estuvimos con viajeros de la imaginación el año pasado el año pasado estuvimos con la memoria del futuro y este año estamos trabajando en mirar distinto y parece una tontería pero son dos palabras que ponen a trabajar todo el ecosistema bibliotecario en fines comunes en fines visibles y lo visible también hace parte de lo que queremos llegar a hacer para la cotidianidad de la gente no queremos que la gente lea muchos más libros mucho menos que lea mucho más rápido no queremos que la gente lea más para tener más plata y es que son algunas ideas que se han quedado por ahí estancadas y que no son vigentes lo que tenemos que hacer entonces desde esta experiencia y ojalá apliquen muchas es acercar los libros a los lectores y lectoras y las lectoras y lectoras a los libros y a las historias lo que pasa de ahí en adelante es ganancia lo que pasa de ahí en adelante es autonomía es criticidad es conocimiento y finalmente es pensamiento y una persona pensante bueno ustedes saben lo que vale cultivar el pensamiento los promotores de lectura y los bibliotecarios y bibliotecarias somos en esencia promotores de pensamiento muchas gracias 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 gracias